Estoy viendo Federico El mirarte es un regalo Digo tranquilo y sereno Tu corazón está malo Pienso que se pondrá bueno Tu corazón está malo A que sepas que no atranco Qué alegría que me da Estoy viendo la de blanco Qué guaja, qué guapa está Aunque no soy muy astuto Todo el mundo me contesta Le mando un vivo a los grupos Que han venido aquí a la fiesta Los miro con alegría La alegría que me da Me dicen que hoy es el día De esta hermosa capital La alegría que me da De esta hermosa capital La alegría que me da De esta hermosa capital Te tengo que despedir Muy alegre y muy sencillo Muy alegre y muy sencillo Pero me estoy viendo aquí Se me ha secado el granito Que deber de perdonar En este bendito día que no pude saludar, viéndote José María. Le di un abrazo con ganas, con todo mi corazón, pero yo sé que mañana esto sale en la opinión. Muy bueno, muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!